¿Por qué si te vas hablando de esta mierda? ¿Por qué te provocas mierda? ¿Por qué te voy a dar duro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Busca tu talento, busca tu luz Siga hablando, siga hablando ¿Qué pasa? ¿Qué me vas a pegar? Yo necesito luz propia No me importa No me importa No me importa Toma, tío Tío, 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 tío Con mi carita, con mi barbie La chata culona está filmando La chata culona está filmando Ya te digo, me tiré, me tiré, me tiré 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 Cuidado ¿Por qué estás lo chamos? Erick 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 Pero no me preocupes que estoy metiendo con el hijo esta vez. Ah, ¿qué pasa? Ponle palma agarra, ponle palma agarra. Ah, esta bien. 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 Ah, eres el franco. Tupido. Ah, esta bien. Esta bien. Esta bien. Esta bien. Esta bien.